Un día tú, un día yo me quieres, tú te odio yo Tú eres así, yo soy igual, nada nos puede hacer cambiar Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Un día yo, un día yo, un día yo Yo he nacido a diálogos para después morir de amor Un día yo, un día yo, un día yo, un día yo Un día tú, un día yo, un día yo, tú te odio yo Tú pierdes hoy, las de ayer, siempre me toca el tiempo ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí! Un día tú, un día yo, un día yo, un día yo, un día yo, un día yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah, sí! Un día yo, 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 un día yo ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí! Vivir así con la emoción de no saber decir adiós Un día tú, un día tú, un día yo Pero era así, odiando a dos para después morir de amor Un día tú, un día yo, un día yo, un día yo, un día yo Un día tú, un día yo, me quieres tú, te odio yo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Un día tú, un día yo, un día yo, un día yo, un día yo